Hola a todos y a todas Pues hoy venimos con un nuevo video de Enseñando Cosas Pues si porque me aburro mucho Y pues me apetece enseñaros cosas Vamos con lo primero Que no se me olvide enseñaros Esta cosa que la verdad es que Me encanta para el brazo Mira voy a poner el brazo La verdad es que me encanta Mira Si la agitas Habla más Bueno pues eso Voy a enseñar más cosas Casi se me cae esto pero bueno Bueno pues Os voy a enseñar esta caja Que pone aquí Celia Y la verdad es que Quiero enseñarosla Para quitar todo esto Porque no quiero que se caiga porque Que va a pasar que más de una vez se quita A lo mejor esta caja y se me ha caído Así todo vale pues esta vez no me ha pasado Voy a abrirla A un reloj A un reloj A este reloj La verdad es que se ha parado Ya no se Pues A ver Si lo muevo un poco Sabemos que Bueno da igual Voy a dejar el reloj Esto que será Bueno Estos son los Las pulseras Que hay muchas Que hay muchas Hay muchas pulseras Aquí que habrá dentro Que Que pensáis que habrá aquí dentro Pues Ahora Ah Pues mirad Bueno pues aquí que pensáis que habrá aquí dentro Yo la verdad es que tampoco No sé Bueno os lo voy a enseñar Vale pues Voy a abrirlo ¿Queréis saber qué hay después? Ahora mismo os lo enseño Vale pues Es pendientes Yo no he visto lo que era Solamente Lo acaban de enseñar ahora Pendientes Pues si Pues es pendientes Mirad Molar un montón estos Aquí le falta uno Pero bueno No importa Lo voy a cerrar Bueno pues como aquí no Pues voy a poner esto mejor Aquí Bueno da igual Lo dejo Lo voy a guardar así Y ya está Espera Bueno pues ya está Aquí tengo cacao Le vainilla Más pulseras Esta la verdad Que mola un montón Pues Pues la cosa que creéis Que va a quedar aquí Aquí yo creo que Sería algo grande Porque mirad algo aquí Y se escucha un montón Así que ¿Qué pensáis? ¿Qué habrá aquí dentro? ¿Qué pensáis? Decirlo Por los comentarios Adiós